¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que aún no toca, eh. Vale chicos, ahora empieza la fiesta. Los he visto, los he visto a todos en camiseta ya. ¿Sabes qué tenemos en esta bolsa? Tenemos el chándalo oficial de la Olimpia. ¡Hace la ilusión de locos, tío! Y, mira, bro. Medallita por estar en el Mister Olimpia. Al final, estar aquí, el simple hecho de estar aquí es un logro. Es algo increíble, es algo que sinceramente no hubiera imaginado nunca en mi vida, en mi carrera. No diría, esto es mi sueño porque no lo he soñado en la vida. O sea, esos son sueños que se han ido creando a través de cosas que hemos ido logrando. Y aquí tenemos el primer premio, que es la medallita de participante. Y detrás sale lo de participante en el Olimpia 2023. Ahora, el único objetivo que tenemos es irnos. Hemos llegado con una sonrisa increíble. No paramos de sonreír aquí, desde que hemos pisado tierra americana. Y el objetivo, sinceramente, es irnos con una sonrisa de lado a lado. Con el trabajo bien hecho, que lo hayamos disfrutado al máximo. He visto a toda esta gente sin amistad, son increíbles. Quiero estar a su lado y ver cómo se me ve. Y seguir trabajando para algún día poder estar al nivel de los mejores y poder luchar por estar ahí arriba. Así que el objetivo es esto. Volver a tener una de estas para el año que viene. Y lo que hagamos este año, poder mejorarlo. No va a ser fácil. Al final, hay que ganar un ProShow. Lo hemos hecho una vez y vamos a lucharlo hasta conseguirlo otra vez. Pero muy feliz, chicos. Let's go, baby. Qué puta salvajada. Y tengo que hacer más clases de inglés, eh. Hablan muy rápido, tío. Fieren muy rápido. Muy rápido. Nada, hemos acabado ya. Ahora comer y por la tarde y volver. Te iba a imaginar tú ponerte ese. Qué gordo de cojones. Yo esto ni lo imagino. Pero si el otro día me pagaron lo de Polonia y dijo, que es verdad que me tenían que pagar. Va bien, eh. Ay, puta madre. Hoy no estoy meando tanto. Bueno, después del Meeting Pro y de todo lo que está ocurriendo, ahora va a ocurrir otra cosa que, joder, me hace muchísimo, muchísimo, muchísima ilusión, ¿vale? Y sé que a vosotros también, porque al final, tanto los que me seguís a mí, también lo seguís a él y sé que lo queréis muchísimo. Después, es una persona muy, muy, muy parecida a mí, en el sentido de que somos atletas, 100% atletas. Luchamos por los nuestros. Queremos representar a nuestros países y a nuestra gente, a la gente que nos quiere, que al final no solo son de nuestros países. Y, joder, hoy entrenamos con Ismael Martínez, ¿vale? O sea, es algo que me hace muchísimo ilusión. Raúl nos va a llevar el entreno. Estamos en el gimnasio privado de Ronnie, Ronnie Coleman. Así que, bueno, otra de esas cosas que nunca imaginas en tu vida que van a ocurrir. Personas que has seguido tanto tiempo y has disfrutado de ellos a través de redes sociales y ver que en esta vida, si se pica piedra y se pica fuerte y no se cansa nunca de picar, al final acabas haciendo esculturas y aquí estamos disfrutando del premio de tanto trabajo, tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Así que vamos a entrenar con un hombre de familia, un hombre que ha hecho historia en México, un hombre que representa a toda la habla hispana y a ver qué podemos aprender de él. Y nada, simplemente, no sé, tío, estoy muy ilusionado. Y con ganas de que llegue, creo que debe estar a caer. Me ha dicho que lleva a las 3 y 5, son las 3. Así que último entreno antes de la Olimpia. O sea, hoy va a ser el último entreno. Seguramente será un full body. Ahora Raúl nos lo explicará todo. Y después de esto ya, relax, faltará tinte, faltará esta tarde ir a la firma de autógrafos en el evento, que también es jodido porque molaría ya descansar, pero tengo muchas ganas de conocer a toda la gente que se va a pasar por allí para poder conocerme. Y nada, chicos, seguir viviendo esta experiencia. Estoy disfrutando muchísimo, espero que la estéis disfrutando conmigo. Y ahora nada, esperar y joder, entrenar con el puto Ismael Martínez. Qué locura, tío. Qué pasa Ismael? Cómo estás, brother? Yo pensaba Olimpia, Olimpia ahí, tío. Todo lo que viene antes es increíble. Ahora me sabe mal, no hay problema tarde, tío. Sabes, me dijo buen día de entrenar el bunis y yo lunes, tío, lo abrió. Y digo, eh, tío, puta mierda. Bueno, importante, ningún punto de contracción en ningún momento, ¿vale? Para no implicar las fibras tipo 2, que son las que os desgasta de culo cogeno. Excéntrica nula, caída en un segundo pero controlada. Y concéntrica lenta, ¿vale? Para no contribuir a trabajar las fibras tipo 2. Es decir, ejemplo. Empiezo. Empiezo. No va a hacer todo lo contrario. Suelta, suelta, suelta. Eso es. Ahora baja. Subida lento. Lento, baja lento. Eso es. Todo lo contrario. Inhibir la inflamación en la excéntrica y no implicar las fibras tipo 2 para no vaciarlo, ¿vale? En la fase en la que estás. Eso es. Suelta, controlada. Suelta. Controlada. Eso es. Ningún punto de contracción, que se implica en las fibras tipo 2. Eso es. Arriba. No va a hacer falta tener más de un minuto de descanso, ya que las fibras que estoy trabajando no son glucolísticas, por lo tanto, no necesitan un tiempo largo de descanso. Eso es. Inhibe la excéntrica. Eso es. No soltándola de golpe, pero inhibiéndolo dentro de la medida. Eso es. Lento, 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 lento. Eso es. TPC. Eso es. Eso es. Suelta excéntrica. Eso es. Eso es. Suelta excéntrica. Eso es. 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 Si en este momento le dices velocidad, de ejecución le darías 10 más. ¿Vale? Por lo tanto, por eso es importante mantener... No, no. Cuando estás levantando es cuando se nota toda tensión en todos los días. Pero que sepáis que el próximo entreno nos reventaremos. Lento, 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 lento. Suelta controlada. Eso. Empuja la banda, ¿vale? Empuja la banda, empuja la banda. Lento, 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 lento. Un calpario, un calpario. Eso es. ¿Para que sí? Ok. Eso es. Eso es. Sin violar la velocidad. Por eso se llama violar las leyes alemanes. ¿Vale? Lento todo el arroz en la espalda ya. Eso. Vale. El remo con la espalda apoyada para no cargar mucho el lumbar y que no haya inflamación. ¿Vale? Que es un punto importante en ustedes de llevar bien limpio. Ok. Vale. Empezamos. Lento. Eso es. Cierra escápula. Suelta. Suelta. Eso es. Bienísimo. Cierra escápula. Eso es. Venga. Vaya cañón de máquina, bro. Que sensibilicemos las zonas. Eso es. Eso es. Suelta. Lento, lento, lento. Cuanto más lento mejor, ¿eh? Así conseguimos sensibilizar sin depletar las fibras. Eso es. Suelta. Suelta un poco más rápido, ¿eh? No mantienes la excéntrica, que es la que crea... Eso. Ratura neofibrilar. Eso es lo que no queremos. Eso es. Ahí. Bien. No hace falta manejar grandes pesos. Pues la excéntrica se puede soltar, bueno, de golpe, pero controlada. Un entrenamiento, que no se siente esa... ¿Cómo se puede decir? Lesión o cansancio. Claro. A la hora de soltar. No. Aparte, muy importante... ¿Sabes qué? Perdón. Nada, pero para... Cuando lo haces lento, para soltar, afectas las articulaciones. Claro. Y más ahorita en una fase, pues estamos, se sienten más las articulaciones que se dañan. Claro. Por eso podemos bautizarlo o llamarlo como un entrenamiento sensibilizador. En la fase de carbo-up que estáis teniendo. Suelta, para, inicio. Ok. Cierra el carburante. Eso es. Una vez que la velocidad de ejecución se reduzca, acaba la serie, ¿vale? No buscar en español. Desde ahí, lento, ¿vale? Suelta. Eso es. Lento, 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 lento. Vale. Eso es. Ahora se va a cerrar. Sí, como... Sí, sí. Sí, tío. A mí me ha tocado... Eso. Eso. Yo. Eso. Muy fina y muy bonita, tío. ¿Limpia? Sí, tío. Muy bonita, muy limpia, ¿sabes? Sí, tío. Vamos a descargar la cumbarda, pestoide posterior. Peso, ¿no? Fuerza. Sí, tío. Yo tengo 50. Yo tengo 50. ¿Cómo pesa? Bien. Esa. Eso. 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 Pectoral, destoide anterior y tríceps, para ello ejercicios compuestos, nada de analíticos. Ahora, eso. No, al revés. No adoptamos una postura recta porque si no solo trabajaríamos el superior, inhibiríamos la parte baja. De esta forma, sensibilizamos toda la parte del pectoral, el deltoide y el tríceps. Abre un poco más, abre un poco más, para que no intervenga tanto el tríceps. Eso es. Venga, empezamos. Eso es. Ok. Muy bien. Suelta. Eso es. Eso es. Suelta. Eso es. Suelta. Eso es. Bien, bien. ¿Cómo se siente este tipo de entrenamiento? Muy bien en estos momentos. Nunca lo había intentado y más previo a competir. Algo que tendré que implementar. No es un sistema de entreno, sino un sistema específico para un momento dado en el que os encontráis, como es la a dos días de competir en la carga de carbohidratos. Ok. El tiempo bajo tensión va a ser de 30, 40 segundos, va a ser alto. ¿Vale? Como cambian los vídeos fuera de competición a competición, eh. Lo que buscamos es redirigir el carbohidrato donde tiene que ir. Adentro del músculo. ¿Estás sumiendo bien estos días? No. No. Me duermo en el día. Yo también. En el lunes, en el carro. Yo también. Yo también. Tienes manchas. Ahora viniendo para acá, ya está. Uf, uf, uf. No, no, no. Sube lento. Baja, baja, rápido. Baja, baja. Eso es. Venga, ahora. Sube. Lento, 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 lento. Suelta. Suelta, suelta, suelta. Más rápido. Eso es. Lento. Suelta hasta el punto de partida. Eso es. Perfecto. Eso es. Sin tirones, eh. Te lo juro que se hace súper extraño hacer la subida lento, ¿sabes? Lento, 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 lento. Suelta. Punto de partida. Para. Empieza. Lento, lento, lento. Suelta. 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 Eso. Bueno. No os preocupéis si hacéis un postre, porque el tiempo de recorrido es mucho mayor que comparándola con los ejercicios que hemos hecho antes. Por lo tanto, si comparamos el tiempo de tensión, es el mismo, aunque las repeticiones sean menores. Venga. Suelta, suelta. Eso. Eso. Bien. Vamos a una prueba. Dale rápido, dale rápido, dale rápido. No, no es que vaya mal. El hombro ha dicho adiós, tío. Ok. La señal de que están las fibras también agotadas. Bueno. Concluido. Entregamiento de seis y hidratación. Y ahora os habéis ganado vuestro tupper de carbohidratos. Gracias. Me arroz con tilapia. Me arroz con tilapia. Me arroz con el que hago yo. No hay mucho. Ni de este medio. Hay atletas, pero... Claro, ¿no? Y también, por ejemplo, hay velcas y gente así, pero es otro tipo de contenido. No es tanto de profesional de carrera de deporte. Exactamente. ¿Sabes? Y él me ha hablado muy bien. Él me ha ido mucho a hacer seminarios. Tuve con Milos. ¿Sabes? Tuve con Milos. ¿Sabes? Tuve con Milos. ¿Sabes? Tuve con Milos. Ah, qué impresionante. Sí, un gustazo de haber entrenado contigo. El gusto es mío. Y faltan más entrenamientos. Y el próximo va a ser a morir, bro. Yo sé. Y que sea que Dios quiera y que nos encontremos cada año aquí en Estados Unidos y podamos disfrutarlo. Y le he dicho, se lo he dicho a él, os lo digo a vosotros, este año nos vamos a encontrar y nos encontraremos en México. Pero es un país que le tengo mucho amor y quiero conocer. Así que la próxima seguramente será en México. Vale, chicos. Pues ahora ya estamos otra vez en el hotel. El hotel de la competición. Donde hay las salas... Bueno, justo delante está la expo donde compito. Tengo derecho a dormir en el hotel. Lo único que he preferido estar con la familia. Y eso sí, mañana por la noche sí que ya dormiré aquí para ya estar en el evento por la mañana. Porque es que ya os digo, es cruzar una calle y ya estamos en el evento. Ahora estamos aquí otra vez porque hay como un meeting, ¿vale? Que es para gente que ha pagado, para que esté con nosotros, hable con nosotros y tal. Y después ya hay el meeting abierto al público que es a firmar autógrafos y esas cosas. Vale, yo estoy flipando en colores. Yo ya... Pero bueno. ¡Bro, bro, bro! ¡Puta mierda, tío! De verdad que si me tengo que dejar la piel este año me lo dejo, tío, pero tengo que volver el año que viene, tío. ¡Wow! Es que es una sacada de polla. ¡Bro! ¡Joder! Quiero que vos fiques conmigo. ¡Bro, bro, bro! ¡Bro! ¡Madre mía, tío! ¡Bravo! Para eso estoy aquí, bro. ¡Qué va, qué va! Un placer enorme. Muchísimas gracias. Te llevas a un amigo, hermano, tío. Vengo desde Chile. No busques metas rápidas. No busques ser profesional mañana. Haz que tu físico se merezca ser profesional. ¡Ey! ¡Your physique es... ¡Go, Pablo! ¡Stop! ¡No es maluco, brother! ¡Nada, bro! ¡Yo, brother! ¡Yep, yep, yep! Ahí va el pavo. La botella de agua esa es mía. Y mira mi botella de agua. Vale, chicos. Ahora sí, completamente muerto. Diablo flojito, que ya sabéis, el peque ya está durmiendo. Y hemos estado en la zona de firmas, ¿vale? O sea, increíble, tío. Que en Estados Unidos me hayan pedido firmas. Había muchísima gente latina y se han acercado muchísimos que nos conocían por el canal. Y, joder, un feedback súper, súper, súper positivo. O sea, me he sentido como si estuviera en España, literal. O sea, ha habido un momento que hasta se ha hecho una colita de gente para... para que... firmar autógrafos y para echarme fotos. Tenemos aquí la medalla de participación del Olimpia. Y lo que tenía en la mesita, tío, que me hace una ilusión que flipas. Y he hecho un poquito de kelia, que se lo lleva todo siempre de los campeonatos. Pues me he llevado ya esto porque, joder, me hace ilusión tenerlo. Vale, plan para mañana. Iré al... al meeting. Ahí al meeting. Al... a la feria. A grabar una cosa. Después, por la tarde, tengo... Tengo, tengo, tengo el tinte. Vale, que grabaremos también. Os enseñaré físico y mañana es el último día de carga. Así que mañana va a ser día clave. Aunque... Bueno, mañana sería el día entero. Y cuando nos despertemos para el día de competición será cuando el físico sea perfecto. Pero, bueno, mañana os lo enseñaremos para que veáis cómo va completamente todo. Y nada, chicos. Simplemente daros las gracias. Los vídeos están siendo apoyados, pero como nunca. Así que... Nada. Simplemente agradeceroslo. Y recordaros que todos los que no estéis suscritos, os agradecería un montón que os suscribierais. Ya que YouTube enseña los vídeos. Y a veces no nos suscribimos a los canales. Y para nosotros es clave también que podamos tener suscritos y que os salgan directamente nuestros vídeos cuando los colguemos. Así que nada, chicos. Un abrazo a todos y seguimos jugando. Ya queda nada. Dos días. Let's go, baby. Yep, yep, yep.